Un hombre queda atrapado en una clínica extraña, en la cual los pacientes son retenidos para ser tortugados y sometidos a una serie de tratamientos extraños, con los cuales en secreto se busca obtener la juventud eterna. Así que, así te cuento, la cura siniestra. Todo comienza con un ejecutivo llamado Lockhart, a quien ya de primera sus jefes le dan la misión de ir a Suiza, a buscar a el señor Roland, quien es el CEO de la empresa. Roland al parecer y de la nada, decidió internarse en una extraña clínica oculta en los Alpes suizos, y por alguna razón, dejó atrás toda su fortuna. Ahora es trabajo de Lockhart volver con él a Los Ángeles, tras una visita en aquella clínica. Así Lockhart se dispone a ir, y al llegar los médicos se niegan a dejarlo visitar a Roland, argumentando que él se encuentra de maravilla. Aunque un doctor le permite verlo después de que termine su tratamiento, a la par que podemos observar que ninguno de los pacientes del lugar se quiere ir bajo ninguna circunstancia. Lockhart se dispone a irse por mientras, y en la cima de la clínica se puede ver a una extraña chica observándolo, cuando de pronto, sin querer arrollan a un venadito que pasaba por ahí, y terminan chocando por el susto. Cuando Lockhart despierta se encuentra internado en la clínica, recostado debido a que se rompió la pierna en el accidente, mientras el director del lugar, llamado Volmart, le dice que ya avisó a sus superiores sobre que está internado, por lo que no debe de preocuparse por el trabajo. También le dice que debe de beber mucha agua, ya que en la clínica es lo que más se debe de hacer, y cuando este se va, Lockhart encuentra un residuo negro dentro de su vaso, por lo que, viendo esto bastante desconfiado, se dispone a recorrer el extraño lugar, observando el trato que tienen los doctores con sus pacientes. Así Lockhart llega hasta el sauna del lugar, encontrándose por fin con Roland, a quien intenta convencer de volver con él a Los Ángeles. Roland al principio se niega rotundamente, argumentando que aún está enfermo, pero Lockhart consigue convencerlo, y le dice que se vista mientras va por un taxi. Así Lockhart le dice a la recepcionista que le pida el transporte, y mientras esto sucede, se dispone a hablar con los pacientes del lugar, quienes le encuentran bastante felices en ese lugar. También habla con la chica del techo, que resulta ser una chiquilla llamada Hannah, quien le cuenta a Lockhart que ella se encuentra ahí por la medicina secreta que le pueden dar. Lockhart le pregunta por lo que vio en su agua, pero Hannah no sabe responder, y de la nada se aleja de Lockhart. Lockhart confundido vuelve para buscar a Roland en su cuarto, pero, al llegar solo se encuentra con las de limpieza, quienes le dicen que ya es la hora de comer, por lo que seguro Roland está en el comedor. Pero al llegar solo se encuentra al director Walmart, quien le menciona que Roland tuvo una recaída y está siendo tratado con las mejores medicinas en ese momento, por lo que no podrá salir aún. Lockhart se queda confundido, pero casi al instante y por alguna extraña razón, Lockhart comienza a sentirse mal, y se termina desmayando abruptamente. Cuando despierta, Walmart lo cura, y después en su oficina le dice que está bastante enfermo, por lo que debería de tratarse. Lockhart se da cuenta de que tiene una foto de Hannah en su escritorio, por lo que le pregunta quién es ella, a lo que Walmart contesta diciendo que ella es un caso muy especial, a la vez que insiste en que Lockhart debe de tratarse. Lockhart acepta el tratamiento de Walmart, así que el hombre voltea a llamar a un enfermero, cosa que Lockhart aprovecha para sacar el expediente de Roland de un cajón y llevárselo consigo. Así Roland es mandando su tratamiento, el cual consiste en estar dentro de un estanque repleto de agua, durante 30 minutos con un tanque de oxígeno. Así Lockhart comienza, pero de la nada unas anguilas comienzan a atacarlo, cosa que asusta mucho al hombre, y termina perdiendo su tanque de oxígeno. Lockhart intenta escapar de las anguilas, pero es imposible estando ahí, y termina ahogándose por la falta de oxígeno. Aunque después de un rato despierta, y los doctores ya lo están sacando de ahí, y resulta que al asomarse dentro, en realidad no hay nada de anguilas. Lockhart confundido y extrañado sale de ahí hacia el patio, donde se encuentra con una viejita llamada Victoria, quien le cuenta que hace años ese lugar no era una clínica, sino más bien un castillo en el cual vivía un rey con su varonesa, y le dice que eso fue hasta que el pueblo indignado llegó hasta el castillo para acabar con ellos. Porque ahí hacían experimentos con los pobladores del lugar, en los cuales los deshidrataban para curar las enfermedades de la varonesa. Casi enseguida llega un enfermero por Victoria, y después Lockhart se encuentra con Hannah, y como ya sospecha de bastantes cosas, deciden ir juntos hasta el pueblo más cercano. Al llegar entran a un bar, y Lockhart solicita hablar con un médico urgentemente, pero, al final solo encuentra a un veterinario. Lockhart le entrega el expediente de Roland al hombre esperando que le diga la enfermedad que tiene para estar internado, y el veterinario en respuesta le cuenta que Roland se encuentra bastante sano, aunque deshidratado, por lo que se le deben de estar cayendo los dientes. Lockhart se queda confundido, ya que en ese lugar solo beben agua todo el tiempo, y le pregunta al veterinario si sabe algo sobre la historia de la varonesa y el castillo, a lo que el hombre le contesta diciéndole que la varonesa nunca estuvo enferma de nada, sino que solamente era estéril. Lockhart le cuenta al veterinario que cree que el agua de la clínica está contaminada, y por eso es que Roland está deshidratado, cosa que le parece lógica al veterinario, porque recientemente una vaca tomó agua del desagüe de la clínica, y se ha estado sintiendo mal. Juntos van y abren el estómago de la vaca para ver qué sucede, y se terminan encontrando con anguilas dentro de ella. Muy asustado Lockhart va a hablar por teléfono con sus superiores para contarles todo, a lo que ellos responden extrañados porque no sabían nada de él desde hace días, por lo que, podemos entender que Volmar nunca notificó a nadie de la presencia de Lockhart. El hombre asustado va con Hannah para llevársela de ahí y que escapen, pero, Volmar sabiendo todo llega al lugar, y se los lleva a ambos de regreso a la clínica. En la noche, Lockhart tiene un sueño extraño en el que ve a Hannah dentro de una bañera llena de anguilas, por lo que despierta asustado y bebe agua. Después se da cuenta de que afuera hay doctores sacando camillas vacías de un edificio, y en ese momento, descubre que uno de sus dientes se desprende con facilidad. Lockhart asustado, al día siguiente va con una doctora y le cuenta sobre eso, por lo que, la mujer con tranquilidad le dice que se lo dé para ponerlo en leche. Lockhart se lo da, y cuando ésta se distrae, aprovecha para mirar las citas de los pacientes. Así descubre que Roland está en la sala de transfusiones y rápido va a buscarlo al lugar, encontrándose en el camino con Victoria, quien le cuenta que en realidad la varonesa sí se embarazó alguna vez, pero los pobladores lanzaron a su bebé dentro del desagüe. Lockhart continúa su búsqueda, llegando hasta una sala extraña con tanques repletos de agua, en los cuales hay personas dentro. En uno de ellos se encuentra a Roland, por lo que sin saber qué hacer, escapa de ahí muy asustado. Pero todo es en vano, ya que los doctores y Volmart sabe que tiene información de más, ya que encontraron el expediente de Roland en su habitación. Así le dicen que van a tratarlo de sus dientes débiles, y lo amarran con varios instrumentos extraños en la cara, donde le taladran los dientes sin anestesia. Al dejarlo salir de ahí, una nueva paciente va llegando en taxi a la clínica, por lo que, rápido Lockhart sube al taxi, y le pide que lo lleve hasta la policía. Al llegar con la policía, le cuenta a uno de ellos toda la situación de la clínica, pero, para su sorpresa, termina descubriendo que el policía tiene medicina de la clínica, así que asustado, amenaza con dañarlo si se le acerca. Pero al final todo se va a la goma cuando Volmart llega al lugar, y argumenta que Lockhart es un paciente del lugar, que se escapó y está bastante enfermo. A la vez Roland A. se apareció en escena diciendo que Lockhart intentó llevárselo contra su voluntad, y así terminan regresándolo a la clínica, donde Lockhart continúa viendo anguilas en todos lados. Lockhart comienza a creer que se está volviendo completamente loco, y se termina adaptando, y toma cada una de las terapias que llevan a cabo todos los pacientes del lugar, como si fuera uno más de ellos. Pero un día sin quererlo rompe el yeso de su pierna, y terminan descubriendo que nunca tuvo la pierna rota, sino que le daban en el agua medicamentos para que creyera que estaba rota. Muy asustado sale del lugar, y termina descubriendo a un doctor saliendo del edificio de antes con una camilla, por lo que con curiosidad entra al lugar, encontrándose con el cuerpo sin vida de Victoria, a quien un mecanismo la tira dentro de un estanque de agua, en el mismo desagüe. Así se entera de que todos los cuerpos los tiran ahí, y un cardumen de anguilas se comen la carne de esos cuerpos, para no dejar evidencia. En ese momento un doctor lo descubre ahí, por lo que intenta mandarlo con Diosito, pero, al ser Lockhart más inteligente, logra mandar al doctor a saludar a Diosito antes de que lo mandaran a él. Lockhart rápido va al comedor donde se encuentran todos reunidos y les comenta que el agua es tóxica, a la vez que grita todo lo que sabe de la clínica. Extrañamente los pacientes solo se levantan, y entre todos muy furiosos van a atacarlo por alguna razón, y termina en la zona de cápsulas de la clínica, donde lo encapsulan contra su voluntad. Volmart se acerca hasta la cápsula de Lockhart, solo para contarle toda la verdad del lugar, y le dice que el agua de ahí es tóxica para los humanos, pero muy buena para las anguilas. El rey ideó todo eso para la varonesa, ya que con ayuda de los cuerpos de las personas vivas, y las anguilas en el agua tóxica, podrían purificar todo, y así obtener un elixir que prolongue la juventud. Ahora Lockhart está haciendo parte de todo, y Volmart prende la maquinaria, por lo que anguilas comienzan a entrar en el cuerpo del hombre sin más. Cuando sale de ese tratamiento se encuentra con Hannah para decirle que escapen de ahí, pero Hannah molesta se va, solo para en la noche encontrarse con Volmart en medio de una celebración. Volmart le pone el collar que pertenecía a la varonesa, y le dice que es igual a su esposa el día de su boda, a la vez que podemos ver detrás de ellos un cuadro de la varonesa, quien es bastante parecida a Hannah. En tanto, Lockhart se encuentra observando una ilustración que se encontró de la varonesa, y se termina enterando bien de todo, y es que después de que los pobladores descubrieron los experimentos, agarraron a la varonesa embarazada, quien era estéril hasta que empezó con los experimentos. Ellos le sacaron al bebé, lo tiraron al desagüe, y milagrosamente el chiquillo no se fue con Diosito. Lockhart encuentra una foto de aquellos años en que vivía la varonesa, encontrándose con que Hannah aparece en la foto, como una niña muy chiquita, a la vez que toma la mano del rey. Lockhart sale rápido de ahí entendiendo todo, y podemos ver a Volmart con Hannah amarrada en una cama, a punto de hacerle cosas mañosas. Hannah golpea a Volmart en la cara para evitarlo, y aquí se nos revela que todo este tiempo Volmart ha sido el esposo de la varonesa, o sea, el rey. Con el pasar de los años ocultó su verdadera cara detrás de piel humana, y con toda la clínica, intentaba conseguir que su hija, o sea Hannah, siguiera manteniéndose joven para seguir pareciéndose a su mamá. Pero en ese momento Lockhart llega, y con ayuda de unas velas termina incendiando a Volmart, cosa que provoca que también se incendie el lugar, e incluso el cuadro de la varonesa que se encontraba ahí. Lockhart y Hannah escapan del lugar que dejaron incendiándose, a la vez que todos los pacientes también escapan de las llamas. Lockhart va en bicicleta junto a Hannah, mientras sonríe de forma extraña, pero escapando junto a ella de esa terrible clínica siniestra. Y así termina la peli. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!